Y con los amigos de Audiover, los amigos de ProLaser 100%, gracias a sus cámaras en 4K, los amigos de ProLaser, a nivel Bolivia, a nivel internacional, para todo Canadá y para todo Bolivia, aquí está, en este gran escenario, Bismarck y Surupo, pura, pura pasión, ¡en vivo! Y lo cantamos, lo helamos, y ya estamos en la espera, y ya están llegando, ya están llegando los papis, están llegando los papis con la maquina bautizada, esa noche, en la gran fiesta de bautizo y rutucha, simplemente... Muchas gracias a los sonidos, ProLaser, sonido, Dios ver, ya va llegando, el bautizo, no sé por qué no llegan, pero animo de ese temita más para el sonido, y nos vamos a la pausa, ¡sana y sé, así! Con la gran fiesta de bautizo y offer, dímelo, 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 ¡hoy! El sentimiento Y pura pasión ¡Aquí, allá! Y luego te voy a dejar la mano arriba Desde que tú vivas llorando por él Desde que tú vivas llorando por él Solo di eso Piensa en mí, lloramos a mí Llórame a mí, no hay algo que saber Piensa en mí, lloramos a mí Llórame a mí, no hay algo que saber ¡No llores! ¡No llores, no llores! A ti yo te amo, tanto el tiempo te amo Te amo, te amo Quiero que tú vivas feliz Y ahora Vamos a tomar el primer avión Todo el vecino de la felicidad ¡Felicidad! 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 Llámame a mí, no hay algo que saber Piensa en mí, lloramos a mí ¡Felicidad! 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 Rico, rico, rico Vamos a recibir Como se debe señores Recibimos con esta hermosa llanita ¡Se dice! ¡Suscríbimos con esta hermosa llanita! Ahí está, vamos a celebrar al señor Guillermo Mamán y Colque A la señora Maribel Nina Quispe A la niñita Madeleine Ahí está la niñita Madeleine En su gran fiesta de bautizo y rutucha esta noche Vamos a darle la bienvenida a los padrinos A los padrinos de bautizo y rutucha Al señor Michael Al señor Michael Naiver Laura Quiñones Y a la señora Yanet Marleni Quispe Toledo Ahí está, para los padrinos de bautizo y rutucha Maestrito, una llanita más No seas malo Cerrando broche, cerrando broche Eso, Yanita Para los padrinos de bautizo y rutucha Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Ahí está, pero mi gran amigo Guillermo ¿Dónde está Guillermo? Ahí está papito, el cauchito papacho Ahí está ¿Qué mirá, bobo? Dile, ¿qué mirá? Para la señora Maribel igual Muchas gracias, muchas gracias Para los borrinos Mamani La familia Nina Para la familia Colque Y la familia Quispe Ahí está Para los padrinos Para Michael Naiver ¿Dónde está mi amigo? Michael, ahí está La señora Yanet La señora Yanet Sírvanse, sírvanse padrinos Muchas gracias Para los padrinos de bautizo y rutucha Ahí está la chelita Esta calor tremenda Una chelita Una, una Elena bien fría papá ¡Y lo tratamos! Y con la garantía de la mejor imagen Una, una mujer Una, una mujer Una, una mujer ¡Vaya, Luchito! Sé que al fin te conquistaré Te conquistaré Con una mirada Y después te regalaré Te regalaré Cuando me lo rojara Quiero una noche de amor ¡Qué amor! Cuando se ocurre el sol Si eres mi enamorada Me lo dice el corazón ¡Y lo salve! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, sí, sí, sí! Si te prunes a probar No te arrepentirás Mis sentimientos Puedo de verdad Ver la luna Y un grillo cantará, ya lo verás, ya lo verás Yo soy de aquí, te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y después te regalaré, te regalaré un amor rojada En una noche de amor, cuando se jude el sol Serás mi enamorada, me lo dice el corazón Tengo una noche de amor, cuando se jude el sol Serás mi enamorada, me lo dice el corazón Yo soy de aquí, te conquistaré, te conquistaré con una mirada Y después te regalaré, te regalaré un amor rojada Es una noche muy tranquila, pero no puedo dormir si pienso en ti Si pienso en ti, me estoy recordando que me has brindado tu sincero amor Que voy a hacer por ti, que voy a hacer Quisiera tenerte, si quisiera, para vivir contigo Muy feliz, muy feliz, pero te has cambiado Y sigues creyendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti, no sé qué hacer Y cuando tienes cuenta mujer, ya será tarde Ya será tarde, ya será tarde Ya será tarde, para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante Busca, busca un amante Para tu pasión Y cuando tienes cuenta mujer, ya será tarde Ya será tarde, ya será tarde Ya será tarde, para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busca un amante Busca un amante Busca un amante Para tu pasión ¡Pura pasión! ¡Pura pasión! ¡Pura pasión! ¡Pura pasión! ¡Pura pasión! ¡Puede cuidado! Hasta que llegue el momento No dirás Lo que sufres tanto Yo diré Que suena que tanto la ven Sin saber Que mi amor morirá Mira cuando saldrá Chao, chao, chao ¡Ay! Para los invitados, buena noche, buena noche Salud, salud Silvase, silvase ¡No es que no! ¡No es que no! ¡No es que no! Tú no sabes Lo terrible y lo todo Vas a llorar Los niños lo siento Te esperaré No me imponerte el tiempo ¡No es que no! ¡No es que no! Lo que sufres tanto Yo diré ¿Qué, qué, qué, qué? Fuera aquí tan suave Sin saber Que mi amor morirá ¡Y la vamos a olvidar! ¡Hey! 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 ¿Cómo te quieres? ¡Cómo te quieres sentirte lejos de mí? ¡Ay! Como el perdido Recuerdas a mí ¡Y la vamos a olvidar! ¡Huy! 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 Para ti ¡Y la vamos arriba! ¡Huy! 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 Bienvenidos, bienvenidos, señores, bienvenidos A la gran fiesta A la gran fiesta de Bautizo y Rutucha De la niñita Madelín ¡Para el viejo gauchito! ¿Por qué estás tomando, gaucho? Es... Para la familia Mamani Y la familia Nina Muchas gracias Y para los amigos, los padrinos Para la familia Laura y familia Quispe Muchas gracias, agradecido Los padrinos de Bautizo y Rutucha Chicos, estamos listos, preparados Simplemente, simplemente De la palabra señor Pismar Esto es, esto suena Pura, pura Pasión Y elevamos el ritmo, compañero, de una vez Mientras va llegando la gente Bailamos, hermano Esto es ¡Vivo! ¡Sí! ¡Muávase! 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 ¡Y llegó! ¡Pura Pasión! ¡Qué pura pasión! ¡Qué, qué, qué! ¡Pura Pasión! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Muévete para aquí! Muerte pa' allá, muerte pa' aquí, muerte pa' allá Cinturita, cadernita, cinturita, cadernita ¿Y por qué se marchó? No le entiendo Si ella me decía, pequeño mi amor Cuando más se quise y más se alejó Hoy sufri en el sol por tu partida Y ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa yo Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa yo Y la mano, muévanse, muévanse, muévanse Regresa mi amor, agrupación Pura pasión Pura pasión Pura pasión Muévanse, 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 muévanse La liga verde de Paranavi Levanta tu chera, toma Levanta tu chera, y ponte a gozar Levanta tu chera, y ponte a bailar Porque se marchó Mi amor Regresa Regresa yo Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa yo Amor mío, regresa yo Y ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa yo Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa yo Y todo el sabor con mucho cariño Para los padrinos Ay cariño, papás Esa es pura pasión Escúchalo Pura pasión Quiero ser tu corazón ¿Dónde están las cervecitas? Oye pasita, a ver Cervezas arriba Eso Cervezas arriba Eso Cervezas arriba Eso Ahora sí, ahora sí, ahora las chicas Oye chicas Cinturita Cadejita Cinturita Cinturita Cadejita Cinturita Cadejita Y no falta Pura Pasión Para los amigos de Cararabi Te quiero ser Tu alma, tu corazón Para estar Viviendo dentro de ti Ay amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra Mi oscuridad Yo por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres tú Cinturita Eres mi vida Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra Mi oscuridad Yo por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres tú En tu regazo Quiero soñar Sí, sí, sí Sabor Música No sé qué me pasa, estoy poco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Para todas las hechiceras Así como ella, ¿sí o no? Oye, Gonchito Aurita, por favor Ahí, 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 ahí Y la palma Y la palma está arriba La palma está arriba Y esto Palma está arriba Y vamos a ir ¡Huevanse! 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 ¡Oye, chiquilla! ¿Qué es lo que hiciste? Del sueño En la noche, ese día pienso En ti Hay mujercita que El hambre has hecho No sé qué me pasa Estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti Me han dicho que eres Hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me han dicho que eres Hechicera, hechicera, hechicera ¡Hey! Para los avion Gastronómicos Salud, salud, salud Lo comic vamos mucho Ja jaja Así ¡Huevanse! 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 ¡Aquí está! ¡Una pasión! Yo cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Y arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Esa es una pasión para ti mi amor! ¡Al estilo de pura pasión! ¡Escúchalo! ¡Ciesteros! ¡Sáltala! ¡Y igual a la mamá salida para nadie! ¡Fuevanse! 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 ¡Díselo, díselo! Yo te engañé, te menté, me mentí, me doblé ¡Igualista el papá y palmitas! Mónica, pensé que escondidas, nadie es con otro Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Que si realidad, también yo me burlé de ti Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Que si realidad, también yo me burlé de ti Muévanse, muévanse, muévanse A bailar, a bailar, a bailar Cinturita, calejita, cinturita, calejita Y lo cantamos, cantamos, cantamos Hey, 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 hey Esa gaucha, esa gaucha Salud, salud, salud gauchito, salud gauchito Cinturita, caderita, cinturita, cinturita, cinturita Cinturita, caderita Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Cinturita, también yo me burlé de ti Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otro Qué casualidad, también tú me engañabas a mí Cinturita, también yo me burlé de ti Salud, salud gauchito, salud gauchito, salud gauchito, salud gauchito Cinturita, también yo me engañabas a mí Mi amor, qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad, qué casualidad, por una simple y triste gasolina Y esa es la cumbia para ti, como si cariño, palma, 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 palma Y con mucho amor, qué onda, así mi amor Y para toda Granada y para toda Bolivia Así, sí, así mi amor Rico, y lo cantamos Eres tú, de todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir Eres tú, me encanta mujer hermosa, haz una vida que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Tan solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Estaba con mucho cariño para los amigos, para los señores padres y para los padrinos ¡Familia Mamani! ¡Familia Mamani! ¡Allí está! ¡Todo a ti, mi amor! ¡Familia Nina! ¿Dónde está? Para la familia Laura Para mis primos, ¿dónde están los mamani? ¡Familia Kidman! ¡Hey! 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 ¡Eres tú! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Pura pasión! Eres tú, todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir Eres tú, mi grande mujer hermosa, es una piel que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Tan solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí ¡Así! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse pa' aquí! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' aquí! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' aquí! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' allá! Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí ¡Arriba, arriba! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' allá! ¡Muévanse pa' allá!ï ¿Por qué me cantas y me fascinas? ¿Por qué me gustan tus lilos ojos? Quiero tenerte ya hablando en amor Te llevo dentro de mi corazón Y yo te miro Tú a mí me miras Yo te contemplo Tú me deseas Yo te deseo Tú me deseas Ambos queremos Rueba el amor Y para los amigos de La Paz Bolivia Y los amigos de Cochabamba Y los amigos de Santa Cruz Y ahorita Cinturita Jaderita Cinturita Jaderita Jaderita Yo a ti te miro Yo a ti te miro Mi amor Tú a mí me miras Y yo te deseo Tú me deseas Y yo te contigo Tú me deseas Ambos queremos Y eso Nueva de mar Y la cumbia Sí, 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 sí Y la baba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba 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 Para ti Para ti Y no juegues con fuego ¿Por qué? Porque te puedes quemar Y no juegues con fuego Y no juegues con eso Y no juegues con el amor No juegues con el amor perder y perder, tu nunca juegas con los sentimientos, porque solo has de perder y perder, jugar con el amor es jugar con fuego, sería fatal, jugar con el amor es jugar con fuego, porque un día se quema y va a la electricidad China tine y derive sentarse como busco, joins son el Godot, go pianos y Uberos accion Pura pasión Pura pasión No juegues con el amor No juegues Por el que solo has de perder y perder Nunca juegues con los sentimientos Por el que solo has de perder y perder Jugar con el amor Es jugar con fuego Sería Faltar Jugar con el amor Es jugar con fuego Porque un día Te quemará No juegues con el amor Jugar con el amor Es jugar con fuego Sería Faltar Jugar con el amor Es jugar con fuego Porque un día Te quemará Jugar con el amor Pura pasión Pura pasión Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma tu cerveza Toma Y aire refrigerado Y aire refrigerado Audiofer ¿Sí? Te has olvidado las ventiladoras Audiofer ¿Qué pasa? Que esa calor tremenda Con una chelita Lo pasa Lo pasa Sírvanse señores Sírvanse Sírvanse Ahí para los papis De Madeleine Para el señor Guillermo Más conocido Como Couchito Ahí sale La señora Maribel O cañamos Doña Maribel O cañamos Para los padrinos Para los padrinos Del año Los padrinos del año Para los padrinos Y la señora Yanet Sí Para la señora Yanet Familia Laura Y familia Quispe Muchas gracias Antemano de todo corazón Muchas gracias Muchas gracias Los padrinos De todos Los padrinos del año ¿Qué pasa chicos? Están con celos Chicos Están con sed Lo único que tienen que tomar Salimita nomás Ya ¡Qué calor! Sírvanse señores Sírvanse Que nuestra calor No impida Que ustedes tomen Ahí está Con los amigos de Filmación Pro Láser Ahí está Con las mejores cámaras El mejor audio ¡Listos chicos! ¡Preparados! Porque este escenario Lo hace vibrar Simplemente De la mano de Bismarck Y su grupo ¡Pura Pasión! Es vivo Y la mariposa ¡Calla! ¡Calla! ¡Así! ¡Así! ¡Que momento lindo se me ha pasado Contigo toda la felicidad Te agradezco Ya que eres sincera Al decirme Que no me quieres más Que ya tienes a alguien Que tú amas Tú no quieres mucho más Que a mí Yo no puedo decir Que te queres Solo quiero que seas muy feliz Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quieres más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz Vuela como una mariposa, no te quieres más por mí ¡Vuela, vuela, chela! ¡Le vas a tu chela! ¡Arriba! ¡Arriba tu chela! ¡Arriba! ¡Oye, mi amor! ¡Esa! ¡Adiós, te brilla! ¡Y ahora lo dice! ¡Buena mariposa, vuela! ¡Buena mariposa, vuela! ¡Asela! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo lo gozamos? ¡Este es una pasión! De un momento de ilusión he pasado, continuo aprendo de la felicidad Y al grande estoy a querer sincera, al decirme que no me quieres más Que ya tienes a alguien que tú amas, tú no quieres mucho más que a mí Yo no puedo decir que te quieres, solo quiero que seas muy feliz ¡Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz! ¡Qué amor! ¡Vuela como una mariposa, no te quieres más por mí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuela como una mariposa, vuela, vuela y sé feliz! ¡Vuela como una mariposa, no te quieres más por mí! ¡Vuelven, valos, arriba! ¡Vuelven, Arriba, arriba, arriba! ¡Esta es pura pasión, carajo! Como Rosa Blanca yo te he conocido Poquito a poquito tu amor no lo he perdido Me amabas como antes cuando yo te amaba Con esa fragancia de mujer hermosa ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha estimado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? Este almacenado merece la de ayer ¿Quién te ha cambiado mujer? ¿Quién te ha destrozado? ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esta es pura pasión! ¡Arriba, arriba! ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Cerveza! ¡Chupa, chupa! ¡Toma cerveza! ¡Toma, toma! ¡Pero porra idioma! ¡Buey! La fragancia de mujer hermosa ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha destinado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha destinado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha destinado? No eres la de ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha destinado? No eres la de ayer ¡Woo! ¡Woo! ¡Paya, paña! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y lo cantamos! ¡Y lo cantamos al ritmo de! ¡Hey! 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 ¡Sí, sí! Llegamos, llegamos para bailar Llegamos, llegamos para gozar Llegamos, llegamos para bailar Dice Qué locura, qué locura Nuestro amado, qué locura Cuando tú me engañabas Yo también te engañaba A escondidas tú salías Yo también te mentía Ahora el que ya tienes otro Yo también tengo otra Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor nuevo Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor nuevo El verdadero amor ¡Ey! ¡Uey! ¡Y para todo Caranavi! ¡Fuévanse! 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 ¡ Yo también tengo amor raro Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor raro Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor raro ¡Seremos amigos! ¡Amigos nada más! ¡Woo! ¡Woo! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Oiga! Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor raro Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Y cada uno por su lado Para ti ¡Woo! 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 Como lo bailamos, lo gozamos, la linda gente de Karanabi, buenas noches Karanabi En el fondo en el olvido, tu recuerdo me encanta Como deseo olvidarte, para dejar de llorar El dolor que tu dejaste, es todo en mi corazón Para ir con otro amor, muriéndote de mi Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, como pude enamorarme Como pude enamorarme, para que me enamorarse ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Durupo se llama! ¡Pura pasión! ¡Durupo se llama! ¡Pura pasión! ¡Durupo se llama! ¡Pura pasión! ¡En vivo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Para la familia Matadari! ¡Ah, sí, mi amor! ¡Y no le da la cervecita! ¡Salud, salud, salud! ¡Sí, mi amor! En el fondo, en el olvido Recuerdo que se tarda Como deseo olvidarte Para dejar de llorar Ese dolor que tú dejaste Se entró en mi corazón Para ir con otro amor Murrilando usted de mí ¡Lo cantamos, cantamos! Como pude enamorarme Como pude enamorarme Como pude enamorarme Para que me enamoré Toma, 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 toma Toma tu chelita, sí, sí Toma tu cerveza, sí, sí Toma, se chila, así Así, 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 mi amor Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Para que me enamoré? ¡Algo pude enamorarme? ¡Fuevanse! 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 ¡Así, mi amor! ¡Escúcha, no! Sié está dos tijd... ¡Vozas dos! ¡Rico! 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 ¡Salv, salv, salop! Sírvanse, sírvanse Sírvanse la chilita, señores Sírvanse la selfie seca ¡Es así! ¡Así, así, sí! ¡Es así! ¡Pausa, pausa! ¿Y dónde están los aplausos fuertes, señores? ¿Y dónde, dónde, dónde? Los aplausos para la bautizada Para la niñita Madelena Para los papis Para Guillermo Mamani y Maribel Nina Muchas gracias Para los padrinos, para Mishael, Laura Y Anet Quispe, muchas gracias Una pequeña pausa, regresamos con más Simplemente la mano al señor Bismarck Y su equipo, pura pasión Lo dejamos con sonido audiofer Sonido baratito, bonito y buenito ¡Ahí está! ¡Rico, pausa!